Ayer, lo que hizo la presidenta del Congreso, que es la tercera autoridad del reino, después del jefe del Estado y presidente del gobierno, es la presidenta de las Cortes, que es la presidenta del Congreso. Es que se dice pronto. O sea, esta tía, la Merichel Batet, que es una separatista catalana, con una cara de gárgola, parece, es como una menina, ayer era una menina disecada. Coges la menina con esos pelos y la disecas para que te quepa y tal, la dejas reducida, digamos, a un tercio del volumen y patapaf, te sale Merichel Batet. ¿Pero qué es lo que...?